Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si palopas parece que tú estás dura Toma el tuzy, basta la plata Con un paso, uso bellaca Fumo, te la mata y no te atrapa Básila mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Botamos la plata Te gasté una mamá Con una como usted Llego loco como a tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina, sin ti me enferme